La ampliación del MACA, la rehabilitación del teatro principal y la musealización del yacimiento del Parque de las Naciones son los principales proyectos para 2022 del área de cultura que dirige el concejal Antonio Manresa. El presupuesto de cultura aumenta un 9,24% con respecto al año pasado hasta alcanzar los 2.176.000 euros. El concejal de cultura ha presentado el impulso de su concejalía a los iconos de la ciudad. Antonio Manresa defiende que se posicione al teatro principal de Alicante como un referente en la capital alicantina para la cultura de esta ciudad. El responsable de cultura se compromete a que el nuevo espacio Seneca esté adecuado al 100% durante este año 2022. Además se va a crear el foro espacio Seneca de septiembre a diciembre para dedicar un día al mes a figuras alicantinas destacadas. Bueno, pues el presupuesto de cultura tengo que decir que evidentemente no es el que quisiéramos en la concejalía de cultura pero sí que es un presupuesto que va en ascendente, es decir, poco a poco va subiendo las cantidades que tenemos presupuestadas no solo en el presupuesto inicial sino a través luego de las propias modificaciones de crédito. Además este año vamos acometiendo proyectos importantes como es la rehabilitación del teatro principal, la ampliación del MACA, donde son proyectos transversales que están también implicadas otras áreas como puede ser infraestructuras y urbanismo que vamos de la mano con cultura. El concejal de cultura ha anunciado que se va a reactivar la torre Sarrío como centro de interpretación de las torres de la huerta y se mejorarán las dotaciones de la finca Benisaudet.